Bienvenidos a Yuri Gómez, parte 2. Bienvenido a mi mamá. Bueno, lo quería decir, en todo esto va a haber mi mamá con traje extra. ¡Hola amigos! ¡Mira! ¡Mira cómo soy! ¡Como soy una mongoose! ¡O algo! ¡Mira a mi hija cómo está bien! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, quieres que tengo unos correazos! ¡Quieres unos correazos! ¡Vamos a darle corre! ¡Ven, vente! ¡Bueno! ¡Mamá, es la normalidad! ¡Por favor! Así me voy a vengar de ellos o algo casi, o soy como si mi novio está al sitio por eso. Hija, vete, vete, hija, los hombres, hija, 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 deja el teléfono. Que esta niña no es hombre, que no puede hacer todo lo que ella diga. Entonces, en esta vida, en esta vida no, entonces les muestra mi esposo. ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Hola, soy el esposo de mi, de la mamá, soy el novio de la mamá de mi hijo. Entonces, entonces, ¿por qué esta no puede hacer en esa foto? Entonces, mi novia es muy parecida a mi mamá. Porque la abuela los muestro. Hola, amigos, soy la hija de mi neto. Hola, gente, los quiero avisar que mi mamá y los guaylos no pueden faltar. ¡Que les muestro al abuelo! ¡Muchas gracias por dar esta gracia! Así que, ¡bienvenido a Yuri Gómez y chao! ¡Nuncito! ¡Suscríbete!